un perito médico. Nos vamos a encontrar con que habrá un expediente administrativo que es el que ha manejado la seguridad social y en ese expediente la persona, el demandante habrá ido aportando informes. Es muy frecuente que esos informes provengan de hospitales públicos o de centros de salud. Entonces, no hace falta que esos médicos que ya han aportado sus informes al expediente, digo que no hace falta que esos médicos vengan al juzgado el día del juicio porque son documentos de centros oficiales. Pero sí es frecuente también que nos encontremos con informes médicos privados. Algo muy importante. Estos médicos, si queremos que ese informe que ha hecho ese médico, que consta en el expediente, si queremos que tenga valor de prueba, que el magistrado lo pueda considerar como una prueba, es necesario que ese médico, hablo de los médicos privados, es necesario que ese médico venga el día del juicio porque tiene que reconocer a presencia judicial el informe, decir que lo ha hecho él y que esa es su firma. Hay un principio que le llamamos principio de inmediación y es que todas las pruebas se tienen que hacer delante del magistrado. A lo mejor se están ustedes preguntando ¿qué necesidad hay de hacer ir al médico para que vaya? Bueno, es algo lógico. Si el médico no viene, digo que es médico privado, si el médico no viene al juicio a reconocer su informe, ¿cómo sabe el magistrado que efectivamente ese informe está hecho por ese médico? Lo puede haber rellenado ese impreso o ese papel, lo puede haber hecho cualquiera. Se puede firmar y decir es que este informe lo ha hecho tal médico. Eso es como cualquier documento. Siempre que hay un documento firmado por alguien, extendido por alguien, que no sea un documento público, la persona que lo ha extendido, la persona que lo ha firmado, tiene que venir ante el órgano judicial el día del juicio a reconocerlo. Podríamos encontrarnos con que la seguridad social nos reconozca todos los informes que estén en el expediente. Pues si nos reconoce todos los informes, no hará falta que venga ese médico, porque ya lo está dando por bueno el contenido. Pero es muy frecuente que la seguridad social nos diga yo puedo reconocer los informes de los médicos de la seguridad social, pero no informes privados. Al margen de que haya informes de médicos privados en el expediente, lógicamente, quien tiene que probar que tiene esa situación de incapacidad es el que lo solicita. Eso es lo que le llamamos la carga de la prueba. ¿Qué es lo que hacen siempre? Casi siempre. Digo, lo de los testigos a veces ocurre, pero ya digo que realmente para un tipo de sentencia como estas poco valor tiene. Lo que hacen es presentar el informe de un perito. Un perito médico o un psicólogo, también les digo que pueden aparecer de los dos tipos. Y este perito médico, yo quiero que sean conscientes de las dificultades que a veces tiene probar la enfermedad o la incapacidad a través de estas periciales. Estos peritos médicos, con una frecuencia enorme, no son el médico que trata al demandante. Son personas que se dedican a hacer estos peritajes que incluso ni siquiera han reconocido a la persona. ¿Cómo han hecho el informe? Pues lo han hecho con los informes de otros médicos que la persona le aporta. Digo que es muy frecuente que no han reconocido ni siquiera a la persona. A veces sí, a veces dice sí, lo he reconocido el día que vino para que le hiciera el informe. Y que digo que es frecuentísimo que no es el médico que los trata. Además de eso, también es muy, muy frecuente que no son especialistas. Y yo les voy a contar en plan anécdota, pero yo que celebro los juicios que son de prestaciones, todos los juicios de la seguridad social, los agrupo en una mañana y a lo mejor tengo 18 o 20 juicios. Pues a veces me he encontrado con que el mismo perito médico me ha pasado a primera hora de la mañana con un asunto hablándome de cardiología y a la mitad de la mañana el mismo médico ha pasado a hablarme de un problema de traumatología y por tercera vez me ha pasado a hablarme de un tema de neurología y no es especialista en nada. Muchas veces cuando se les pregunta de ser especialista en valoración del daño corporal, eso no es una especialidad médica. Digo que tienen que tener en cuenta que el magistrado va a valorarlo todo. ¿Qué ocurre con estos peritos? Pues ¿qué van a cobrar? ¿Por qué van a cobrar? Pues van a cobrar por hacer el informe y van a cobrar por venir el día del juicio. Son personas a las que se les paga por una cosa y por la otra. Si no vinieron el día del juicio, ese informe escrito que presentan, ya lo he dicho antes, no tendría valor de prueba, tienen que venir a ratificarse en su contenido y en su firma. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente una persona a la que se le está pagando porque haga esta función no va a decir nada en contra del demandante. Eso es una cosa lógica. También quiero que les quede claro, no es que los magistrados tengamos una predisposición en contra de los informes de estos peritos. No, no es eso. Pero también somos conscientes de que lógicamente no van a decir cosas contrarias a lo que le interesa al demandante y que a veces incluso, bueno, pues se está exagerando la situación. Eso somos conscientes. Por otra parte, estos peritos lo que van a decir es cuál es la situación psíquica o física de la persona. Nos van a decir qué es lo que no puede hacer, no puede coger pesos, no puede subir alturas. Lo que no podrán decirnos nunca es si tiene una incapacidad total o absoluta porque son términos jurídicos. Eso sí que no nos lo pueden decir. A veces, no es el caso de la fibromialgia, pero cuando hay una persona que pide una incapacidad que se deriva de un accidente de trabajo, como ¿quién va a tener que pagar esas pensiones? En el caso de que se dé la razón al demandante es la mutua. Lógicamente, la mutua lo que va a hacer, igual que el demandante va a traer su perito médico, la mutua va a llevar su perito médico. Y en esos casos lo que vamos a tener son dos médicos, dos peritos, que nos están diciendo cosas completamente contrarias. A veces, yo los he tenido con una radiografía adelante, viendo la radiografía y, bueno, pues discutiendo porque cada uno decía que en la radiografía se veía una cosa diferente. Son posturas contrarias. lógicamente, cada uno hará su informe. No vamos a decir es que nos vienen a mentir, no, pero bueno, la medicina, aquí tenemos médicos, no sé lo que estarán pensando, pero la medicina siempre nos deja el cauce abierto a decir, bueno, es mi opinión, a mí me parece, esto no son matemáticas, ¿no? A los peritos siempre se les dice jura usted o promete desempeñar bien y fielmente la pericia. No se les dice como al testigo jura o promete decir la verdad. Bueno, entonces digo que ahí tenemos a veces esos informes, hablaba estos casos de las mutuas, contradictorios totalmente. En esos casos, cuando tenemos dos médicos con opiniones diversas, lo que también podemos hacer, todo esto en el acto de la vista, en el juicio, es lo que le llamamos los careos. Entonces, es que entre ellos, mirándose el uno al otro, no mirando al magistrado, mirándose el uno al otro, que discutan y que, bueno, que den sus razones a ver por qué cada uno tiene un criterio diferente, ¿no? Y a ver por qué uno dice que hay una enfermedad, el otro dice que no o dice que tiene unas secuelas que el otro dice que no las tiene en absoluto. Bueno, aquí estamos hablando de estos peritos de parte, peritos a los que digo que hay que pagar. A veces nos encontramos con que las personas lo que dicen es que no tengo dinero para pagar un perito que ya les adelanto que no es nada barato. No es ningún problema, los juzgados de lo social, seguramente habrán oído ustedes hablar de las tasas estas que están traídas y llevadas. Los juzgados de lo social no tienen tasas, salvo cuando se quiere recurrir al tribunal superior. Pero ir al juzgado sigue siendo gratuito como ha sido toda la vida. No es obligatorio ir con abogado, es lo lógico, ir con abogado con alguien que pueda defendernos muchísimo mejor que si nos defendemos solos. Pero incluso las personas que no tienen dinero para pagar un abogado o que no quieren, lo pueden pedir y automáticamente se les concede un abogado de oficio. No importa el nivel económico que tengan, todos los trabajadores y todos los beneficiarios de la seguridad social por ley tienen el beneficio de justicia gratuita con lo cual tienen derecho a un abogado gratuito. Digo que da igual la situación económica que tengan, por mucho que ganen dinero da lo mismo. Bueno, pues también tienen derecho a poder tener un informe pericial gratuito. El informe pericial ¿quién lo va a emitir? El médico forense. La clínica médico forense. ¿Qué puede suceder? Pues que esta persona diga que, bueno, yo no tengo dinero para pagarme un perito de estos que hemos comentado o que entienda, bueno, a lo mejor al magistrado si llevo yo un perito de parte no le va a convencer. Entonces, el médico forense es un funcionario público. Este sí que es imparcial, absolutamente imparcial. Entonces, podemos pedirle en la propia demanda que se nos reconozca por la clínica médico forense. Si no es en la demanda, se puede presentar posteriormente un escrito, antes de que sea el día del juicio, pidiendo lo mismo, que quiero que me vea el forense. En esos casos, el juzgado nunca lo deniega. Lo que hace el juzgado es ponerse en contacto con el forense, con la clínica, mandarle un oficio, decirle que esta persona tiene que ser reconocida por el forense y ya la clínica se pondrá en contacto con él o con ella. Ya le citará, le dará día y hora. No es el juzgado el que les da día y hora, es la propia clínica. Si junto con la demanda tenemos documentos, tenemos informes médicos que los hayan aportado ya, se le envían al médico forense y si no, la persona, el día que es citada, le lleva todos los informes que tenga. El médico forense hará su informe y lo remetirá al juzgado. Digo que si esto lo hemos pedido antes del juicio, el día del juicio ya tendremos el informe del forense. No hace falta que el forense venga a ratificarse ante el juzgado porque es funcionario público. No hace falta. ¿Qué pasa si no le hemos pedido ese informe del forense? Pues a la persona no se le ha ocurrido. Incluso el día del juicio se le puede pedir al magistrado. Incluso con el juicio terminado, el juicio hecho. Los juicios una vez que empiezan no se suspenden, no es como en penal que oímos pues mañana continúa el juicio penal. No, en social no. Una vez que empieza el juicio hay que terminar, le dure lo que dure. Bueno, pues cuando llegamos al final del juicio se le puede pedir al magistrado que ese informe del forense que no lo habíamos pedido le podemos pedir que lo pida a él. Eso digo que es cuando ya el juicio está hecho. Eso es lo que le llamamos una diligencia final. Se lo podemos pedir perfectamente al magistrado. Incluso el magistrado o bien cuando acaba el juicio o en los días que tiene para dictar la sentencia él mismo sin que nadie se lo pida esto sí que lo puede hacer él mismo le llamamos eso se llama de oficio él puede pedir el informe del forense. Porque se puede encontrar que se pone a estudiar el caso tiene que dictar la sentencia nadie le ha pedido que quiera el forense. Pero se encuentra con dificultades porque lo que hay son informes de médicos contradictorios. Entonces lo que puede hacer perfectamente es pedir el informe de un imparcial que es el médico forense. Digo que si nos encontráramos con que el informe se ha producido una vez celebrado el juicio cuando nos llegue el informe al juzgado se les comunican las partes a la seguridad social y al demandante para que puedan venir al juzgado a verlo. Lo que ha dicho el forense. Se les da tres días y en tres días por escrito hacen las manifestaciones que entiendan oportunas. No importa que incluso hayamos ido al juzgado con nuestro propio perito ese que hablábamos del perito de parte ¿no? Ese médico del que he hablado antes. Incluso aunque vayamos con ese médico podemos pedir que nos vea el forense. Pero digo que es importante la prueba del forense porque es imparcial. Entonces muchas veces el magistrado de lo que se fía es de lo que le diga el forense. ¿Qué hace el magistrado con todas estas pruebas? Pues lo que hace es analizarlas en conjunto. Mirar todos los informes. Las pruebas siempre se analizan en conjunto. Todas. Sean peritos, sean testigos, sean documentos. ¿Y qué va a decir el magistrado? Pues va a conceder la prestación, la pensión, la va a conceder si le ha quedado acreditado que esta persona está incapacitada de forma permanente, absoluta, total, siempre y cuando del análisis de toda esa prueba le haya quedado el convencimiento. Por eso digo, él no puede basarse en una corazonada. A veces uno puede estar pensando parece que sí. Digo, no solamente en pensiones, digo en otras cuestiones que se plantean en los juzgados. Pues uno a veces piensa verdaderamente la persona parece que puede ser verdad lo que está diciendo. Pero si no hay una prueba del magistrado, esa sensación que tiene, ese sexto sentido no puede llevarlo a una sentencia. Estas sentencias son recurribles. Quien no esté de acuerdo con ellas, desde luego la Seguridad Social cuando se condena a pagar la pensión pues puede usted comprender que lo recurre siempre. Y lógicamente el demandante si no se le ha dado la razón pues también lo recurre. Ahí es cuando habrá que pagar la tasa. El Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Madrid, cada comunidad autónoma tiene un Tribunal Superior de Justicia que va a ver estos recursos, se llaman recursos de suplicación. Y algo importante, al perito el Tribunal no le va a llamar otra vez. Lo que va a hacer es mirar todos esos informes porque, bueno, pues a lo mejor lo que no ha convencido a un magistrado sí convence al Tribunal, a la sala del Tribunal. Entonces pueden decir, bueno, el magistrado se ha basado en tal informe pero consideramos que no, que tiene mucho más valor el informe que ha dado tal médico por el motivo que sea. Entonces, esa sentencia lo que hará en ese caso es revocar la sentencia si no le había concedido la incapacidad a través del Tribunal pues a lo mejor se consigue la incapacidad que se pretenda. Pero digo que es algo importante a los testigos y es que los ha habido no los va a llamar el Tribunal no los vuelve a oír los testigos convencen o no convencen al magistrado del juzgado que es el que los oye y a los peritos tampoco se los va a llamar porque ¿qué hace el perito cuando viene a juicio? Ya les decía reconocer que ese informe lo ha hecho él reconocer su firma y el demandante o el abogado le puede hacer preguntas para que aclare porque ustedes saben que a veces los términos médicos son complicados para que aclare y en términos sencillos explique qué sucede qué le sucede a esta persona y la seguridad social tiene derecho también a repreguntarle a este perito pero digo que eso va a ocurrir solamente en el juzgado en el Tribunal Superior lo que van a hacer es analizar los informes pero no van a volver a llamar al perito para que dé explicaciones entonces bueno yo sé que es mucha información pero bueno ahora cuando tengamos el coloquio pues ya hacen ustedes pero digo que lo que tienen que tener muy claro es que al magistrado hay que probarle lo que se le está pidiendo y además a veces nos vamos a encontrar con dificultades y a uno puede parecerle extraño bueno como el magistrado no me lo ha concedido no piensen ustedes que los magistrados somos personas insensibles o personas sin corazón que ante la enfermedad de una persona decimos que no decimos que no si no nos ha quedado probado o decimos que no si a lo mejor esta persona realmente sí nos demuestra que tiene esta enfermedad pero se considera que no le incapacita en la forma que esta persona pretende bueno ahora en el coloquio preguntan ustedes todo lo que quieran muchas gracias bueno pues ahora a mí lo que me gustaría antes de los rogos y preguntas es formar un pequeño coloquio entre los ponentes que bueno pues que no solamente lo de lo que ha hablado la magistrada sino también los distintos especialistas que se puedan hacer preguntas entre ellos que a la vez esas aclaraciones le van también a servir a ustedes y luego habrá media hora para que ustedes puedan preguntar sus dudas ahora ya como les digo es un coloquio entre los de la mesa y que unos a otros le aclaren que a la vez a ustedes también le van a aclarar y bueno comenzamos con quien primero ya he visto que doctora Güell se apuntaba mucho y digo bueno bueno lo que va a armar aquí el doctor Arguelles así que bueno vamos a darle la palabra bueno pues gracias Maite la palabra que la palabra